En la emisión anterior compartía una serie de preguntas que eran parte de un examen de religión en secundaria. Lo hice como un ejercicio para que el auditorio midiera sus conocimientos básicos de religión. Una de las preguntas consistía en definir en qué consiste la tradición. Como sabes, la transmisión del evangelio se ha hecho en la iglesia de dos maneras, por escrito y de forma oral. Por escrito, a través de la Sagrada Escritura, de forma oral, es lo que conocemos como tradición. En respuesta, alguien hizo el siguiente comentario. Todos los escritos de San Lucas son pura tradición porque San Lucas no fue apóstol. Él puso por escrito todo lo que él investigó. San Lucas 1.1 en adelante. Y me gustaría aclarar este comentario porque, nuevamente, lo que se transmite de forma oral y se preserva íntegro de generación en generación de forma oral es lo que conocemos como tradición. Lo que aparece escrito en el Nuevo Testamento, pues eso ya es la Sagrada Escritura. Y me gustaría partir de definir la tradición y la escritura según lo hace el Catecismo. Lo encuentras esto en el número 76. La transmisión del evangelio, dice el Catecismo, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente y por escrito. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos y sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Esa es la tradición. Y por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Esto es el Nuevo Testamento. Y lo que está haciendo aquí el Catecismo es citar la Constitución sobre la Sagrada Escritura del Concilio Vaticano II de Iberbun. Continúa explicando el Catecismo. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, por la tradición, la iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. La tradición y la Sagrada Escritura van de la mano. Como dice el Catecismo también en el número 80, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de una misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra se presenta y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. La tradición y la escritura pues son dos modos distintos de transmisión. Dice el Catecismo también que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo y la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos iluminados por el Espíritu de la verdad la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Y pon atención a lo que sigue diciendo el Catecismo, citando nuevamente a la Dei Verbum, esto en el número 82 citando el párrafo 9 de la Dei Verbum. De ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado y así las dos, tradición y escritura, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La tradición la que nos ayuda pues a preservar lo que creemos y en realidad gran parte de los textos del Nuevo Testamento proceden de una tradición. ¿Por qué? Porque originalmente, sobre todo pensemos en los evangelios, los evangelistas no escribieron de primera mano como sucedió con las epístolas por ejemplo, sino que los evangelistas recogieron una serie de tradiciones y después en un ejercicio de redacción y de edición, las plasmaron y las compilaron y las ordenaron en cierta forma, en cierto orden, según sus propósitos catequéticos, según sus prioridades teológicas. Volviendo a este comentario que me dejaron, todos los escritos de San Lucas son pura tradición porque San Lucas no fue apóstol, él puso por escrito todo lo que él investigó, bueno eso hicieron todos los evangelistas. ¿Cómo surgieron los evangelios? Mira, el primero de ellos que se escribió fue el de San Marcos y no fue este el primer texto que se escribió en el Nuevo Testamento. El primer texto que se escribió en el Nuevo Testamento fue la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Años después, Marcos, que no fue apóstol, así como Lucas tampoco lo fue, escribió un evangelio, el evangelio según San Marcos. ¿Y de dónde se basa Marcos? De lo que él aprendió de los apóstoles, mucho seguramente de San Pedro, mucho de lo que circulaba entre la comunidad cristiana a la que pertenece a Marcos. Iluminado por el Espíritu Santo, Marcos compila todo esto y lo plasma en su evangelio. Después de Marcos, escribe Mateo. Mateo sí fue apóstol y como apóstol vivió muchas de las anécdotas que registra en su evangelio ciertamente, a las cuales puede dar detalle. Sin embargo, la fuente del evangelio de Mateo no fue necesariamente su experiencia personal y sus recuerdos. Gran parte del evangelio de Mateo está basado en el evangelio según San Marcos. Podríamos decir, en términos coloquiales, que Mateo se fusiló el evangelio según San Marcos y plasmó gran parte del evangelio según San Marcos en el suyo propio. Sobre todo, lo que a Mateo le interesó del evangelio según San Marcos y lo transmitió al suyo propio, fueron los dichos de Jesús registrados en el evangelio según San Marcos. Mateo, en un ejercicio de edición, como te digo, con sus fines catequéticos, hace un ejercicio muy interesante en el que compila las enseñanzas más importantes de Jesús y las agrupa en una gran escena que conocemos como el Sermón del Monte. Esto, primero que nada, para tener todo lo más importante de Jesús agrupado y que así sea fácil de enseñar y de aprender. En segundo lugar, para ubicar a Jesús en la cima de un monte, porque según la tradición de los judíos, es en la cima de un monte donde Dios se manifiesta, desde donde habla Dios y de esta manera le da a Jesús su suprema autoridad, predicando sus enseñanzas más importantes desde la cumbre de un monte. Pero Marcos no es la única fuente del evangelio según San Mateo. Él toma otra fuente y de esa otra fuente recoge gran parte de los hechos de la vida de Jesús que reporta él en su evangelio. Una fuente que después Lucas, que como dice la persona que ha escrito este comentario, no fue apóstol, así como Marcos tampoco había sido apóstol. Y de hecho, pues Marcos conoció a Jesús, Lucas ni siquiera conoció a Jesús. Entonces Lucas hace una gran investigación y registra todo también en su evangelio. A diferencia de Mateo, por ejemplo, que las enseñanzas más importantes de su evangelio las coloque en un Sermón del Monte, Lucas las colocará en un Sermón en una llanura. Y gran parte de los hechos de la vida de Jesús que registra Lucas en su evangelio aparecen también en el evangelio según San Mateo, lo que significa que Lucas y Mateo se apoyaron en una misma fuente. Pero también gran parte de los dichos de Jesús que aparecen en el evangelio según San Lucas, aparecen también en el evangelio según San Mateo de la forma que fueron registrados por Marcos. Lo que significa que así como Mateo recogió los dichos de Jesús del evangelio según San Marcos, Lucas también se basó en el evangelio según San Marcos y de ahí saca los dichos de Jesús. Los hechos de la vida de Jesús, y digo gran parte, ahora voy a eso, los hechos de la vida de Jesús que reporta Lucas aparecen también en el evangelio según San Mateo, pero no los toma Lucas de Mateo. Entonces Mateo y Lucas tienen una fuente común de donde sacan los hechos de la vida de Jesús, una fuente común que no sabemos cómo se llama, que no conocemos de hecho, no conocemos un pergamino donde aparezcan, pero vemos esa similitud tan impresionante. Por esa razón es que existe una hipótesis entre los biblistas que denomina esa fuente como la fuente Q, porque quienes propusieron esta hipótesis de las dos fuentes eran alemanes y en alemán fuente se dice QL. Entonces esta fuente Q es común a Mateo y Lucas. Algunos biblistas opinan que esa hipótesis está equivocada, yo personalmente suscribo a la hipótesis de las dos fuentes, yo personalmente considero que sí, Mateo y Lucas se basaron en una fuente común, en la fuente Q. El mismo Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el más grande teólogo de nuestros tiempos, él también suscribe a la teoría de la fuente Q. Algunos opinan que no, a fin de cuentas es una hipótesis, pero como te digo yo personalmente suscribo a ella. Aunque también hay otras fuentes que inspiraron a Lucas en los dichos de Jesús, además de Marcos, porque Lucas por ejemplo contiene parábolas que no aparecen en ningún otro evangelio, como la parábola del buen samaritano, como la parábola del hijo pródigo y también hay hechos en el evangelio según San Lucas que no aparecen en Mateo, por tanto no proceden de la fuente Q, por ejemplo el camino de Maús. Y también tanto Mateo como Lucas tuvieron fuentes diferentes con respecto a la infancia de Jesús. Mateo cuenta la infancia de Jesús desde el punto de vista de José, en tanto que Lucas lo hace desde el punto de vista de María. Después de Lucas, el último evangelio que conocemos es el evangelio según San Juan y el evangelio según San Juan tal como lo conocemos actualmente, no fue escrito por Juan el apóstol. Es un texto que cuando uno lo lee se da cuenta que está súper editado, claramente más de una persona le metió mano a ese texto que conocemos nosotros y todos ellos debieron ser discípulos de Juan el apóstol. ¿Acaso mente la iglesia cuando llama al evangelio, evangelio según San Juan? No, porque nunca está diciendo evangelio escrito por Juan el apóstol, dice evangelio según San Juan. En griego se dice evangelion kata, yoanen, todos son evangelio según San Marcos, según San Mateo, evangelion kata, marcon, evangelion kata, mateo, evangelion kata, lucan, evangelion kata, yoanen. Ese kata que significa según, puede significar escrito por, puede significar según el pensamiento de, puede significar según las enseñanzas de, o puede incluso significar según el estilo de. Entonces cuando decimos el evangelio según San Juan, no estamos diciendo que él lo escribió de su puño y letra, sino que es un texto que bien puede estar basado según las enseñanzas de Juan, según el pensamiento teológico de Juan, según el estilo catequético de Juan. Pero los redactores finales no fueron Juan. Entonces nuevamente de los cuatro evangelios, como los conocemos, sólo hay uno que fue escrito del puño y letra, aunque también después tuvo algunas redacciones posteriores, de un apóstol que fue el de Mateo, los demás no, ni el de Marcos, ni el de Lucas, que no fueron apóstoles, ni el de Juan, porque no, como lo conocemos, insisto, esa redacción fue hecha por otras personas, no por Juan el apóstol. Y ese evangelio más bien se ocupa de reflexionar teológicamente acerca de diferentes episodios de la vida de Jesús y después ordenarlos de una forma sistemática, armonizarlos a manera de que entre todos esos textos aislados compongan una historia y es lo que se nos presenta y conocemos como el evangelio según San Juan. Algo que es muy importante, eso sí, es que debemos de reconocer, porque es lo que la iglesia enseña y afirma, que todos los evangelios tienen un origen apostólico. Y esto lo establece claramente la iglesia nuevamente en su constitución sobre la Sagrada Escritura de Iberbum, en el Concilio Vaticano II, en el párrafo 18, dice que la iglesia siempre ha defendido y defiende que los cuatro evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo. Luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, es decir, el evangelio en cuatro redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así pues, los apóstoles comenzaron a predicar a diferentes comunidades, esas enseñanzas de los apóstoles las aprenden las comunidades, las comparten, las preservan y después basados en todas esas tradiciones orales, los evangelistas componen sus evangelios iluminados por el Espíritu Santo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.